Dicen que un amor de un afán a su ídolo es lo más real, es sincero que existe. ¿De qué amas a una persona sin esperar nada a cambio? ¿Sabes? Yo nunca había escuchado algo tan real como eso. A pesar de estarmos tan lejos de ti, siento que está muy cerquita porque siempre está presente en nuestros corazones. Venimos a desearte un feliz cumpleaños. Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color. Buenas tardes Gati, aquí para desearte un muy bonito día de tu cumpleaños. Que la pases muy feliz junto a tu familia y a todos tus seres más queridos. Desde aquí, desde Puerto Rico, te saluda RCB, tu siempre mariposa paciente. Espero que ese día sea estupendamente maravilloso para ti y para tu familia. Tienes tu cumpleaños y tu pastel. Y te voy a cantar, no sé cantar muy bien, pero aquí te tengo una cancioncita a la cual espero que te guste. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año 3000. Hola Kati, feliz cumpleaños. Que pases un día hermoso con tu gente amada, querida. Que disfrutes de tu vuelta al sol. Que tengas un día de muchos regalitos, mimos, cariños. Y que tengas muchas sorpresas en el día de hoy. Esta es una de ellas que queríamos no dejar de estar en el día de tu cumpleaños. No podíamos no estar. Así que te mandamos un beso enorme. Sabes en lo personal lo que significas para mí. Todo el cariño que te tengo. Y que durante tantos años de amistad agradezco. Y agradezco de haberte conocido también hace algunos años atrás. Y siempre fuiste una persona, y sos una persona maravillosa. Conmigo, con mi familia y con todas nosotras. Así que te amamos con todo el corazón. Y que hoy sea un día de sorpresas a lo grande. Nosotros estamos en este momento en nuestra costa argentina descansándonos días. Pero no podíamos no compartir este día con vos. Te amamos. Beso gigante. Hi, Edith. Muchas felicidades. Te deseo lo mejor. Y saludos desde la República Dominicana. En tu cumpleaños, aparte de decirte feliz cumpleaños, Dios, quiero decirte gracias, gracias, gracias. Deseo, Katy, que tengas el cielo en el corazón, polvo de estrellas en el alma, y ángeles siempre cerca. Te quiero un montón. Marce, desde Argentina. Hola, Katy. Muy feliz cumpleaños. Espero que pases un lindo día junto a tus seres queridos. Y que este año venga colmado de muchas bendiciones para vos. Bueno, y yo feliz de ser tu fan. Saludos desde acá, de Mendoza, Argentina. Hola, Katy. Happy birthday. Espero que la estés pasando bomba. Te mando un saludo cariñoso. Que estés hoy rodeada de amor. Que te cumplas muchísimos, muchísimos años más. Repletos de salud y bendiciones. Un fuerte abrazo y un besote a la distancia. Esta es Sonia, una tica en Nueva York. Chaito. Mujer más bella del mundo. Hola, soy Amanda de Brasil. Y vine aquí a desearte que tengas un maravilloso y muy, muy feliz cumpleaños. Que pases un día increíble, lleno de bendiciones, de alegría, de amor. Bueno, eres muy importante para mí. Te quiero muchísimo. Te respeto muchísimo. Eres un ser humano increíble. Eres muy amorosa. Gracias por ser tan cariñosa con nosotros. Estoy muy feliz de ser parte de este fan club que es hermoso. Y bueno, te enviamos este video con mucho amor, mucho cariño. Y quisiera poder estar ahí cerquita de ti, abrazándote y besando y celebrando este día tan especial. Te quiero, reina. Que pases increíble hoy. De verdad. Bellos, bellos de Brasil. De su fan brasileña que te quiere mucho. ¡Suscríbete al canal! Gracias.